Bienvenidos a un nuevo vídeo de Judo y Blanco. Hoy me acompaña Dani Pions, entrenador del equipo nacional de Judo y que vuelve a Judo y Blanco, pues, año y pico después. Bienvenido de vuelta, Dani. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí estamos, otra vez más. ¿Qué tal el verano? Sin parar. Sin parar. Hemos tenido campeonato del mundo cadete, campeonato de Europa Junior, entonces, a principio de temporada, digamos. Entonces, no nos ha dejado parar durante el verano. Hemos hecho mil concentraciones. Si no hemos tenido concentraciones, hemos estado en el CAR. Bueno, sin parar. No he tenido mucho verano, que digamos. Y un verano especial porque ha sido olímpico y tú tuviste la... Bueno, viviste la experiencia de comentar los juegos, ¿no? ¿Qué tal? Pues, muy bestia, sobre todo el día de Fran. Bueno, Fran, además de ser un judoca español y de 60 kilos, que como que todavía esto es mi amigo y que sacase una medalla ese día en el que yo estaba comentando, pues, imagínate. Imagínate, no podía, no sabía si hablar, si saltar, si no sabía qué hacer. Una locura. Muchos sentimientos, ¿no? Me imagino. Era... Imagínate, teníamos un botoncito como para silenciar el micro y yo tenía el botón ese por defecto pulsado porque si no, vamos, me salía por la boca de todo, haciendo fuerza ahí en cada acción. Bueno, una cosa terrible, pero, bueno, por lo menos acabó bien, que fue una pasada y muy emocionante. Sí, no, no, hombre. Ese primer día de competición fue brutal, además. Laura haciéndolo muy bien, luego Fran también, la emoción de Fran con Nagayama, luego la derrota con Smetov y ahí el bronce contra Sardarashvili, que era el campeón del mundo. O sea, no sé, un guión de película, prácticamente. Una pasada, un día increíble, un día increíble, porque eso, Laura compite sacando la mejor Laura que existía y ya se queda al borde de las medallas y Fran, pues eso, siendo el Fran que todos esperábamos que fuese en los anteriores juegos también, pero en estos por fin sacándolo y, bueno, de hecho, bueno, es lo que yo cuando hablo con él lo seguimos diciendo, que es una pena que sea bronce olímpico, porque olía a oro, olía a oro porque es que es el mejor, es que es el mejor. La realidad es que es el mejor. Sí, sí, sí. Hombre, yo veía como que dos grandes escollos sobre el papel, que eran primero el japonés y luego el francés, y parecía que una vez ganado Nagayama, que yo también confiaba en que perdiera antes, o sea, tenía la esperancita esa de que alguien se lo ventilara primero, que pudo ser, o sea, estuve con el brasileño a puntito. Es que el brasileño es muy peligroso, pero yo con Nagayama habíamos visto muchos vídeos con Fran y así, y como, no sé, tenía ahí la sensación de que si Fran no fallaba, el combate se lo iba a llevar él, porque iba a conseguir momentos, se iba a anticipar a él, bueno, de hecho, el combate estaba yendo así, aparte de que lo estrangulé, el combate lo estaba llevando muy bien Fran, y bueno, vamos, tenía esa sensación como, igual que con Nagayama, tenía esa sensación con todos, porque con Smetov, habíamos visto muchos vídeos también, el combate estaba yendo perfecto, perfecto como habíamos hablado, estaba pasando todo, y mírate, un despiste, y está fuera, y está fuera, y ya está, entonces, bueno, es así. Sí, bueno, lo de Smetov también es que era algo que era difícil imaginar, sobre el papel. Era difícil de imaginar, pero habíamos visto muchos vídeos de Smetov, te lo aseguro, porque decíamos, este, cuidado con este, que este es una piedra de las buenas, o sea, que lo teníamos ahí bastante controlado por eso, no era de los últimos, ni mucho menos. No, 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 claro, pero me refiero que, realmente, como llegaba como no rankeado, tampoco sabías ni cuándo te lo podías cruzar, ni si iba a caer con otro antes, que de hecho, estuvo a punto de perder él en su primer combate con el holandés, o bueno, es un combate casi el que más le costó ganar de todos, pero sí. Sí, sí, pero vamos, Smetov y Juegos Olímpicos, bueno, la vista está, es magia, entonces, ya había avisado, ya había avisado que, ojo. Ellos hicieron bien en Kazajistán, sabían que tenían que hacer el triangular ese o lo que fuera para meterlo a él ahí. Imagínate cómo estarían los otros dos, diciéndome, ha llegado este a última hora, se mete que no sabe ni cómo, nos tenemos que pelear con él, nos gana, y al final, vaya mierda, mira, toma, toma, campeón olímpico, bueno, ya sabes. Brutal, sí, 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 no, brutal, o sea, es una leyenda realmente. Sí, 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 yo lo creo, tres medias olímpicas, una de cada color encima, bueno, una leyenda tal cual. Campeón del mundo también, o sea, por si acaso. Y de todo. Sí, sí. ¿Cómo valoras el papel de España en general en los Juegos? Una pasada, o sea, bueno, una pasada no, es lo que hay. O sea, el nivel del judo español es tremendo, es tremendo y, o sea, yo tengo la suerte de que salgo con el equipo nacional a muchos sitios y a muchas competiciones y los entrenadores de otros sitios nos dicen, pero ¿qué hacéis en España? Pues la verdad es que no lo sé. O sea, digo, yo creo que es la raza ahí que tenemos que tira de más, no sé, no sé qué es, pero la realidad es que sí, que nos sale. Creo que hay bastantes núcleos en los que se entrena muy bien, creo que es uno de los puntos que favorecen y luego eso, el puntito ahí que tenemos, no sé, no sé si es el cultural o no sé cómo llamarlo exactamente, que hace que demos un puntito más y que nos salgan las cosas. La verdad es que es una locura el nivel del judo español, no tiene sentido. Es que hasta casi ir por equipos con Japón y sin esos pesados puros ni en chicos ni en chicas, aunque bueno, en chicos estaba Nico, pero casi, casi, o sea, estuvieron ahí contra las cuerdas. Hombre, estuvimos tan cerca que, bueno, tuvimos mala suerte con el sorteo y, bueno, aún así en el sorteo que le tocó a Chris y Chris era un combate que hay que hacerlo y que, bueno, sí que le ganó las dos veces a la japonesa, pero no es un combate fácil para Japón, ni mucho menos ese, con Chris. Entonces, pues bueno, salió ahí y perdimos. Bueno, pero vamos, estuvimos a nada, a nada de nada de nada. A que la leche que le mete Ari a Uta fuera Ipom, por ejemplo, y pasabas directamente, no hacía falta. Eso te lo puedo comprar porque al final también el combate de Salva con Hashimoto, o sea, sí, acabó así, lo pilló al principio, pero tampoco era lo normal que, o sea, yo ahí decía, bueno, Salva le puede ganar a Hashimoto, está claro, pero hostia, es un combate caliente, caliente, caliente. Bueno, yo me refería que fue por detalles, que si realmente ahí Uta llega a caer de tal, pues sí, pero sí, sí, muy bien, la verdad. ¿Tú crees que ha podido ayudar también un poco la normativa esta de escoger a los representantes en diciembre y que tuvieran como que un poquito más de tiempo para planear? O tampoco porque realmente la gente que lo ha hecho como que bien, bien, es gente que no tiene mucha competencia. Porque luego realmente, si lo miras, Nico estaba claro que iba a ir, Fran estaba claro que iba a ir, Ai estaba claro que iba a ir, Tato es cierto que tenía a Dani, pero Tato estaba bastante más adelantado. ¿En cambio 48? Sí, 48 sí, 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 sí que fue, pero... A ver, yo creo que esa normativa está bien, está bien planteada, quizás creo que si de mí dependiese acercaría un poquito más las fechas, creo que desde diciembre es demasiado, pero está bien planteada porque, Jolín, yo he vivido situaciones de otros competidores que han llegado hasta última hora jugándose a ir a los juegos y así, y la verdad es que es una locura, es una locura, es gente que hace tropecientas competiciones, que se lesiona, que sigue compitiendo, que, bueno, que tiene que dar el peso 10 veces antes de los Juegos Olímpicos en esos seis meses, eso es un destruye cuerpos y destruye cerebros, no... Está claro que no es lo último, entonces la normativa creo que está bien planteada, quizás eso, yo, pero vamos, eso es mi opinión, igual, de hecho, eso lo decidieron entre muchos entrenadores del equipo nacional y los entrenadores propios de los chicos, decidieron que desde diciembre, pues bueno, desde diciembre está guay, pero yo, en mi opinión, yo lo acercaría un poquito más y la norma creo que está guay. Y otra norma que pondría, quizás también, es no hacer que el que esté clasificado por delante esté en los juegos, sino el que esté clasificado por delante y que esté entre los 15 primeros o 12 primeros, porque si no, la gente que está ahí en el borde, que me clasifico, que no, hay discusiones y se producen situaciones que no tienes muy clara la normativa, porque claro, es que este sí que está clasificado, pero está clasificado el último, y el otro, el penúltimo, o sea, está fuera el primero de los siguientes, ¿quién vale más? No sé, es raro, es raro. Hablando en general, veníamos de unos juegos en los que Japón había estado muy, muy bien en Tokio y aquí tuvieron un papel bastante decepcionante, ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que porque el equipo japonés era bestial, o sea, eso, no sé, es indudable. Y luego sacan muchas, bueno, medallas sacan muchas, está claro, pero no todos los campeones que, no sé si deberían, pero no a los que estamos acostumbrados, digamos. Entonces, bueno, también tenía claro que Francia, siendo en Francia, normalmente está muy bien, pero iban a estar mejor que bien y luego yo creo que cada vez la competencia es más grande. Entonces, todo el mundo ya sabe preparar unos Juegos Olímpicos y al final entiendo que poco a poco se irá haciendo más difuso, ¿no? El dominio tan bestia que tiene Japón, que está claro que lo sigue teniendo, pero bueno, poco a poco va sacando más equipos la cabeza y van molestando un poco. Sí, a mí sí que me sorprendieron para Matt y te diría que incluso las chicas de Francia un poquito también, esperaba un poquito más de ellas y los últimos días de competición se quedaron un poquito ahí, no sé, para mí la sensación de que dejaban un poquito a deber, todo lo contrario que los chicos, que yo no esperaba mucho de ellos, más que 60 y 100. Claro, los chicos fue una locura, los chicos fue una locura. Los chicos, los chicos digo, madre mía, cómo han entrenado esta gente, y es que estos, o sea, muy, muy bien, porque es que peso por peso decías, pero bueno, en particular Gabá y Engayab, que esos son tíos que, bueno, que los mismos Juegos Olímpicos, dices, a ver, pues del peso, este está el último y este el penúltimo. Sí, sí, sí. Entraron porque estaban, o sea, porque tenían la invitación. Exacto. Si no, bueno, a lo mejor habrían competido más y habrían acabado entrando de otro modo, pero igual no. No sé, no sé, pero vamos, era imposible que un Gabá saque esa medalla en 73 kilos. Hostias. Sí, sí. Y cargándose a quien se cargó por el camino, ¿eh? Sí, sí, un destrozo terrible. A Billy, a Hashimoto, o sea, brutal. Si tuvieras que quedarte con una sorpresa positiva y una negativa, no hace falta que sea, por si te pillan poco a gote pronto, no hace falta que te comas mucho la cabeza. Como que sea lo más sorprendente de todo, ¿no? Pero algo que digas, guau. Gabá, por ejemplo, a lo mejor sería una... No, te pondrían las dos, o sea, las dos en la misma situación. Te pondrían las dos en 52 kilos. Sorpresa positiva que el de Yoroba. O sea, no es sorpresa porque, joder, a mí es una tía que me encanta, que me encanta y que siempre lo he dicho, pero siempre fallaba una a otra y que le salga todo. Me parece increíble y me parece súper merecido y una ayuda espectacular y negativa, pues justo al revés, ¿no? A, B, puta, que pierda me parece una locura también porque la B sí es imposible que pierda. Lo que pasa es que, claro, como pierde contra quien pierde, que era la número uno subcampeón del mundo este año, el año pasado, pero aún así es una... Bueno, ahí lo único que pienso es merecido por chulos, pero por nivel real, digo, esto no puede ser. De hecho, bueno, el combate iba como iba, el combate iba atropellándola. Sí. Pero, o sea, fue bestial, bestial, 52 kilos. Sí, sí, sí. Fue una bomba, realmente. O sea, fue un momento que se paró como que la competición, en plan de qué está pasando aquí, o sea, cómo ha podido pasar esto. Y luego, además, parecía que iba a ganar Bouchard, ¿no? Porque Sinave como que estaba en casa, tal, pero no, no acababa de estar tampoco ahí y no sé. A mí me habría dado rabia que hubiese ganado, o sea, por francesa, pero, bueno, o sea, qué decir, dentro de las chicas francesas Bouchard me gusta bastante, ¿no? La forma de hacer y así, pero, bueno, habiendo gente como Krasniki o como Kediyoroba, a mí se me ponía ahí difícil que Bouchard ganase a una de las dos. Bueno, quitando a Abe, por supuesto. Y creo que también mola que quien hace el mérito de bajarse a Abe, pues acabe ganando, ¿no? Ya que has hecho el trabajo sucio. Es como que le da un power-up ahí, claro que sí. Quería preguntarte por un amigo tuyo, por uno, tú tienes cierta amistad, ¿no?, con uno de los muchos Kim que hay en Corea, que le vimos que se metió otra vez en el bloque final, sin ser cabeza de serie, se cargó a Gaev, luego perdió con el francés, con Sardalasvili. Si hubiera ganado esa repesca, habría hecho el bronce con Fran. Yo estaba deseando que no, por favor. Eso que te iba a preguntar, ¿se te pasó por la cabeza en algún momento? O sea, tenías claro que querías que ganara a Fran, me imagino. Sí, sí, cien por cien, pero dentro de eso, o sea, yo a Kim lo conozco desde que iba yo a Corea a entrenar. Estoy hablando de 2009, 2010, 2011, hace muchísimos años. Siempre que nos hemos visto, por ahí es un chico encantador y tenemos muy, muy buena relación. Y luego, además, sé que a Fran le viene fatal, porque es horrible, es horrible. Yo, cuando lo conocí como competidor, hacía con mi compi Raúl Clemente, zurdo también así, y lo llevaba por la amargura, horrible. Y cada vez que le ha tocado a Fran, yo avisaba a Fran, yo digo, mira que este zurdo zurdo es horrible, es horrible como hace, es agresivísimo con la mano izquierda, luego dispara por la derecha, es pesadísimo. Y sí, y en este caso, en los juegos, Jolín, yo por un lado decía, a ver si tiran los dos para adelante y que salgan la final, me encantaría, me salga la leche. Pero sí, el tío pierde, después le toca en la repesca y digo, y cuando Fran perdió, digo, madre mía, le va a tocar, les toca, les toca, les toca. Pues mira, no les tocó porque perdió, porque perdió a Kim. Sí. O sea, me alegro, pero me entristece por otro lado, pero le escribió un mensaje cuando acaba la competición, le digo, I'm sorry y tal, bueno, le... Y el tío como me ponía ahí unas cajitas llorando y así, digo, joder, pobrecito tal, qué malo estará pasando. Pero mira, luego por equipos, el tío, que es cosa un medalla. Es cosa un medalla. Sí, 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 es lo que iba a comentarte ahora, que por lo menos se fue de París con el buen sabor de boca de la medalla por equipos. Muy merecida, es un tío que además sí que era su último arreón. De hecho, Kim acaba en los anteriores juegos y estuvo un tiempo parado, casi un año parado, luego retoma en 66, intenta hacer unas cuantas, pero no acaba de sacar la cabeza. Y en Corea tenía muy claro que Anbaul era el jefe ahí. Entonces vuelve a bajar a 60, empieza a ganar todos los campeonatos de Corea y así. No lo meten en el equipo nacional porque... Es curioso esto, ¿eh? En Corea, bueno, es un régimen militar ahí para entrenar. Es una locura eso. Y este que ha estudiado educación física y que es un tío ya mayor y así, decía que él no iba a entrar en el equipo nacional. Que su cuerpo y él no iban a aguantar ese ritmo de entrenamiento y que pensaba que no era lo óptimo para él. Entonces él hace el ciclo fuera del equipo nacional. Él va a las competiciones a las que le autoriza la federación coreana, pero no dentro del equipo nacional nunca, excepto a los másters o campeonatos del mundo, así, ¿no? Que es obvio que tenía que ir como equipo nacional. Pero hace el ciclo como aparte. Acaba clasificándose, hace un... Se juegan en marzo. En marzo, sí. Tiene un campeonato de Corea que hacen un montón de campeonatos de Corea. Hace con Lijarín. Que fíjate, Lijarín, lo que te estoy hablando, ¿eh? Que es un... Sí, sí. Número 4 del mundo o algo así era. Pero este siempre... Bueno, en París, en París yo estoy con él y le digo... Le digo, ¿qué? Digo, ¿cuándo vas a saber si vas a los Juegos? Y dice, no, en marzo tenemos ahí un campeonato de Corea más y cuando me toque con Lijarín le tengo que ganar para esto. Digo, ¿y qué tal? Y dice, le gano siempre. Me decía, le gano siempre. Y yo digo, le gano siempre, pero este tío tiene muchas, ¿eh? De hecho, ahí en París gana. Digo, ojo que este tío tiene muchas buenas. Ya, ya. Pero yo le gano siempre. Vale, vale. Efectivamente... Bueno, no sé si has visto. Circula por internet. La piña le pega un piñote de Uchimata. Yo lo subí a Instagram y dice, el día que salió eso subí vídeo también a YouTube hablando de todo. Lo que pasa es que me tocó luego borrar todos los vídeos que usaban imágenes de la IJF por pardillo. O sea, me lo imaginaba, ¿eh? Pero como veía muchas páginas que lo hacían y tal y la verdad me venía muy bien a nivel de views, sobre todo los reels, pues dije, vamos aquí. Y lo que pasa es que luego, claro, cuando llegué a los requisitos del partner para monetizar, me dijeron, escucha, antes de solicitar el partner, cuando ya había llegado a las 4.000 horas, ¿vale? Que es el requisito para empezar a meter anuncios, esa semana, antes de solicitar el partner, me empezaron a llegar como que mogollón de reclamaciones. Estás usando copyright. Y mis vídeos de 8, 9, 10 minutos se quedaban en vídeos de 2 y medio, 3, tal. Y yo pensaba, uy, aquí está pasando algo raro que es algo que ya me imaginaba. Porque cuando empecé a hacer un podcast en vez de vídeos en YouTube era porque yo sabía que no podía usar esas imágenes y porque no quería enseñar la cara. Porque me parecía algo friki. Solo aquí, de repente, aquí a vender la moto, ¿no? Ahora es diferente, pero me da un poco de vergüenza. Ahora tienes un nombre. Sí, un mote. Pero la leche que le mete es brutal. La de Kim a Harimli. Tenían por ahí a otro tío también que ganó un Grand Slam de Tokio cargándose a, creo que a Nagayama y tal, a Yeon. Uno que parece un Maderman así, madre mía. O sea, un enano ahí muy fuerte. Pero sí, ese se lesionó. Se lesionó, por lo visto, me estuvo contando Kim que se había lesionado de mil partes, además. Que lo habían tenido que operar de todo. Y bueno, es lo que hay. Pero eso, al final este... Jolín, yo me alegre. Cuando quedo quedando bronce por equipo, digo, ostras, me alegre por él y me alegre por Anbaul también. Que Anbaul... Joder, Anbaul, este es Smetov, ¿vale? Lo mismo, digo, Anbaul llega a los juegos y sonríe. Digo, y sonríe y ahí pasan cosas ya. Pierde el combate que pierde con este, con Kiribayet. Kiribayet, sí, sí. Pero un combate... Arbitrado como no le gusta más a todo. Y pierde el combate. Y bueno, yo me quedé ahí un poco de decir, joder, macho, este estaba hoy encendido que se le veía otra vez. Por equipos compite muy bien otra vez. Y bronce, empigo por equipos. Oye, digo, enhorabuena, tío. Qué bien, ¿sabes? Qué bien, qué bien. Aparte, es un tío que también a priori acaba ya. Entonces, joder, manera buena de irse. No sé cómo van a tener el relevo ahí. Porque en 73 el de Changrim no les salió nada bien. O sea, todavía no han encontrado a nadie. Y en, bueno, en 60, si Kim se retira, sí que tienen a Harim Lee, por lo menos. Pero en 66 no sé cómo estarán. Han sacado un par por ahí, pero no acaban de funcionar. Y yo sé que tenían, eso me lo explicaba también Kim, que tenían ahí un poco de problemas con... Él me decía, ojo, también yo que sé, son coreanos. No sé, como que la sociedad coreana se había vuelto demasiado moderna, me decía. Y yo digo, ¿cómo demasiado moderna? Y yo digo, sí, la gente muy cómoda, ya no se entrena como antes. Digo, coño, eso somos en España y funcionamos. Dicía, ya, bueno, tal, lo sé. Bueno, como que le daba vueltas así. Digo, bueno, no sé. Como que no tenían mucha gente. O sea, bueno, seguro que tenían mucha gente, pero no a nivel super top. No sé. Ya veremos. Dejando a un lado los juegos, ¿qué planes tienes antes de que acabe el año? Antes de que acabe el año, tenemos ahora campeonato del Mundo Junior. Cerquita, ¿no? En Dushambe, madre mía. No voy yo a este, va a ir David con los chicos, pero, madre mía, en Dushambe. Vaya campeonato. Y luego está el Eurocursus 23 en noviembre y después ya el Campeonato de España Senior en Canarias. Sí. Tajikistán, no sé cómo será, obviamente no he estado. No creo que nadie que no se dedique al judo haya estado. Pero en las retransmisiones estas siempre lo ponen por las nubes. Entonces, sobre todo Sheldon, no sé si es que habrá recibido algún incentivo para hacerlo o si realmente le gustó mucho. Él dice que el pabellón es una pasada, el ambiente que hay y tal. Pero claro, está... Si te estabas planteando ir de vacaciones, ¿qué te voy a dar la mala? Mis compis que han estado... Yo no he estado, yo no he coincidido. Yo he estado en todos los AN que hay, en todos, en Kazakistán, en Uzbekistán, en todos, menos en este. Y mis compis que estuvieron este... Además, es curioso porque mis compis que estuvieron este verano allí, decían que los metieron en un hotel que estaba como ahí en una colina y que no... que tenían... pues eso, que era un camino para llegar al hotel y que paseaban no personas, paseaban cabras cerca del este y que no tenían absolutamente nada de nada de nada cerca. O sea, que fue un poco bastante horrible. Y la anécdota que tengo es que hoy, que les había llegado la convocatoria a los chicos para el Mundial Junior o así, estábamos revisando y están en el mismo hotel. Entonces, ha hecho gracia cuando lo hemos visto. Estaba con David yo, con David Ramírez viéndolo. Y dice, a ver, tal, este hotel, no sé qué. Y estaba Alfon, Alfon, mi compi, que estuvo allí en Kazakistán y dice, hostia, ese es el mismo hotel en el que estuvimos nosotros. Le digo, toma, suerte. Yo creo que vi algunos vídeos, no sé si Cristina Cabaña o Jayoni o Julia que subían vídeos en Instagram, pero ahí se veían eso, las cabras y tal. ¿Os pasan cuando hacéis un gran sal o algo así, una encuesta de salida, rollo cómo desatisfecho estás con tal, con cual, con cual? A lo mejor es que mucha gente puso buena nota al hotel. Sí que nos la pasan, no lo hacemos. Ah, entonces no os podéis quejar, ahí está el truco. La verdad es que siempre a los que vamos como delegados y así nos suelen mandar una encuesta como de satisfacción, por decirlo así, pero yo creo que rellena una en mi vida. Y habría estado en 20 eventos de J&F. Entonces, nos lo merecemos un poco, ¿no? También hay, bueno, en la europea, por ejemplo, estaba Sugoi, que se encargaba un poco de estas cosas, de preguntar a los competidores, a los entrenadores, de ir a los hoteles, cómo está de cómodo esto, qué pasa, que, bueno, pues de tener unas condiciones un poco mínimas de esto y se encargan un poco de eso, entiendo que para controlarlo, pero... Es que tiene sentido que tengan un poco de, no sé, que les mole saber lo que opinan. Al final estáis pagando... Eso te iba a decir, al final son precios altos. ¿Quieres profesionalizar el deporte? O sea, para profesionalizar el judo, joder, tú dile a un tenista que se vaya a un hotel de esos. Verás tú, te dice que a dónde vas. Entonces, todo pasa un poco por ahí. O sea, tú quieres que yo sea profesional y que haya marcas detrás de mí. Ese hotel no es profesional. O sea, y no tengo... En los pabellones no hay 200 fisios para tratarme, no los que traiga yo, sino de la organización. Bueno, esto tiene que ser, si quieres que sea profesional, tiene que ser por parte de todos, no solamente mía. Sí. O sea, y un poco... Los premios no son profesionales tampoco. No, no, ni mucho menos. Eso voy. Entonces, bueno, es... Es un medio camino. Sí, sí. Avanzando poquito a poco. Poco a poco. ¿Qué tal vuestro proyecto de Instagram del CAR? Cuéntame cómo surge la idea, cómo la estáis ejecutando y todo eso. Es bastante guay. O sea, a mí me gusta mucho. Me alegro, Jolín, me alegro. A ver, pues surge un poco... Surge un poco porque uno de los... Este verano de repente viene un chico a entrenar, que conocemos de toda la vida de judo de aquí de Madrid, pero, bueno, no solía venir al CAR. Y empieza a venir a entrenar porque dice que tiene un poco más de tiempo. Romero, si lo habéis visto seguro por Instagram y así. Sí. Y dice el tío, Jolín, a mí me encantaría... Porque se dedica, ¿no? Él se dedica a hacer cosas para redes sociales, para youtubers, para este mundillo. Y dice, Jolín, a mí me encantaría dedicarme a judo porque es mi deporte y es lo que me gustaría. Y dice, porque veo además que no se hace bien, que no se hace bien, que estas cosas no se llevan bien y que es un poco anticuado todo el sistema que hay de redes sociales y de difusión un poco, ¿no? Y hablando con él, le digo, yo digo, lo que pasa es que está complicado. Digo, en el momento en el que la gente que dirige un poco las federaciones, pues es gente mayor, sobre todo, que no está tan familiarizado con este tema, no le dan tanta importancia, pues es difícil que inviertan un poquito de dinero en estas cosas. Entonces es normal que esté así, lo entiendo. Y bueno, pues entiendo que será su proceso de que al final cambien algunas cosas y vaya mejorando, pero de momento es lo que es, es así. Y eso que ya hay cosas que van mejorando, pero bueno, pues dar un paso más siempre esto. Y dice, Jolín, pues es que no sé, tal. Y digo, de todas formas, digo, yo en lo que esté en mi mano de intentar ayudarte, digo, yo qué sé, digo, no sé. Si puedo hablar en algún momento con alguien para que intentes colaborar con algo, digo, pero podemos hacer algo. Y me dice de repente, dice, es como a la cuenta del CAR, ¿a la cuenta del CAR quién la lleva? Y digo, básicamente nadie. Digo, no, eso no, digo, está ahí, pero no hay nadie que se ocupe de ella, de verdad. Y hace, ¿en serio? Y yo digo, no, digo, dice, pero si es una cuenta con un montón de potencial, ¿no? Que eso es un grupo de entrenamiento top, porque, digo, ya, digo, pero no sé. Digo, digo, yo ojalá supiese hacerlo y tuviese el tiempo para hacerlo, digo, pero no sé, no tengo ni idea. Dice, ¿y lo puedo hacer yo? Digo, lo puedes hacer tú, pero, digo, lo siento, pero no te podemos pagar. Y dice, no, dice, si yo no lo hago por, si yo ya tengo mi trabajo, tengo mis cosas. Dice, si lo quieres hacer porque a ti te apetece, adelante, a trabajar. Me cago en la leche, a trabajar. El tío es un genio. El tío es un genio. El tío es súper dinámico, hace cosas súper divertidas. Nos lo pasamos bien grabándolas o cuando nos piden, nos coge en cualquier momento en 10 minutos después de un entrenamiento o antes de un entrenamiento. Y hacemos esas cosas, o sea, que no nos cuesta trabajo pensar en ello. Y, joder, saco unos vídeos y unas cosas súper chulas, me parece a mí. Vámonos, ¿eh? No, no, está muy guay. Luego el toque de humor también, que a mí me mola mucho. Yo creo que también ayuda a conectar un poco más con la gente a que se animan a dejar comentarios, aunque sea emoticonos riéndose, ¿sabes? O sea, son 4 o 5 teclas que hay que tocar. Y luego las redes sociales, si sabes tocar esas teclas, son bastante agradecidas. Y es un humor muy de redes sociales, ¿no? El que ponen los vídeos, muy de memes, de vídeos de moda, de, no sé, que me parece que lo hace, bueno, de hecho se dedica a eso en su vida profesional. Entonces, es lógico que esto. Pero, bueno, a través de esto, la Federación Madrileña, pum, le contactó enseguida. O sea, oye, hemos visto los vídeos que haces de entrevistas, queremos que hagas esto para la Federación. Joder, fíjate, pues has triunfado al doble. Maravilla. Sí, 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 claro. Y genial porque es lo que decía él, que, bueno, realmente es así. Todo el tema de difusión y demás está un poco, pues, no sé si obsoleto es la palabra, pero infrautilizado, creo yo. O sea, porque creo que es un deporte muy visual, más visual que muchos otros deportes, que un entrenamiento de judo es más visual que a lo mejor un entrenamiento de fútbol o de tenis o de tal. O sea, puedes grabar cosas y capturar imágenes mucho más espectaculares, realmente. Y como que no se les acaba tanto partido. Si está claro, si el judo es muy bonito y es algo que es chulo de ver y la, quiero decir, tú ves a un tenista y vamos a volver al tenis y lo ves entrenando y así y dices, pues, está guay y tal, pero, hostia, tú ves a un judoka a entrenar y dices, se ha escapado del Olimpo este tío. ¿De dónde ha salido esto? ¿Sabes? Es una gente que está extra fuerte haciendo cosas extra brutales para superhumanos, ¿no? Sí, sí, sí. Total, total. Entonces, ostras, esto es gente que, ¿cómo puede ser que esta gente no lo conozca todo el mundo? Si son, de verdad, gente especial. Entonces, creo que es una imagen super explotable que no se hace y que hace que tengamos menos repercusión, que hace que tengamos menos patrocinadores, que, bueno, pues toda la cadena que sabemos que viene después. Sobre todo eso, o sea, el tema patrocinadores, visibilidad, que haya marcas que se interesen, que quieran apostar y demás. Si ven que existe un contenido así, es mucho más fácil que se acerquen tanto a las instituciones como a los deportistas a nivel individual. Claro, claro. Si es que funciona así, hoy en día todo esto funciona así. Y con lo que comentábamos antes de que los premios no son premios profesionales, las competiciones, pues también, ¿sabes? Pues el tener un apoyo económico extra, pues puede marcar, de hecho, marca la diferencia. Marca, marca, marca la diferencia de gente que puede salir a hacer más competiciones, más entrenamientos, más, o sea, marca la diferencia completamente. Has dicho que el judo es muy bonito, no sé si Nemanja Magdov está de acuerdo contigo, ha dicho que es un stupid seed of fight y que él le llevaba un 5-0 a Selidis y que era imposible, bueno, pensía que era imposible que perdiera con él, no, pero que es injusto que perdiera. ¿Estás de acuerdo en que es un stupid seed of fight ahora mismo con ciertas reglas? No me meto en si ese combate o no es stupid seed of fight. Yo no me acuerdo bien de ese combate tampoco, como para hablar de él. Yo sí, yo sí me acuerdo, pero me da igual, hay 200 combates así en los juegos. Creo que fue, no, creo no, 100% seguro, fue 73 kilos, tú fíjate, 73 kilos con la cantidad de jugones que hay, y excepto el primer combate de cuartos de final de Heidaro, el resto, todo se deciden por si dos. Sí, el de Lombardo y Jacoba, por ejemplo, me acuerdo que fue... El de Lombardo y Jacoba, tú fíjate que dos tíos, que son tirones los dos, pero claro, la normativa te lleva a eso, te lleva a que en el momento hecho, ya creo que lo hablamos en el anterior vez que esto, en el momento que hay más cosas que penalizan que cosas que puntúan, me lo estás dejando, pero claro, lo que tengo que hacer es no equivocarme, no equivocarme, apretar las manos, quedarme aquí clavado y equivócate tú. E intentar que te equivoques tú, que es lo que denuncia Magdo también, que mucha gente como que practica para que los árbitros se equivoquen o para engañar a los árbitros. Esa es otra, porque yo alguna vez, lo de los sidos, lo que dice Magdo también de los sidos, es que yo te agarro, tú pegas un pequeño tirón, yo abro la mano y te dan sido a ti por haber donde la agarre. Y yo he hablado con algún árbitro y decía, joder, digo, si es que lo estoy provocando yo eso. Y decía, ya, pero es que hay que ser inteligente también. Digo, a ver, digo, pero yo puedo ser inteligente para competir contigo y para aprovecharme del reglamento, pero es que en este caso me estoy engañando al árbitro. No es que no me estoy aprovechando del reglamento, estoy engañando al árbitro. Es como si a un futbolista le dices que está bien simular un penalti si lo haces súper bien. No, amigo, no está bien. No está bien. No está bien. Entonces, no sé, está claro que tienen que cambiar normas. Está claro que es muy complicado, lo tengo clarísimo, que es muy complicado y que si a mí me preguntas ahora mismo digo, uf, o sea, bueno, se me ocurrirían cosas seguro, pero es difícil. Pero algo hay que cambiar para que volvamos a tirar, volvamos a tirar. Yo estoy de acuerdo y es verdad que yo pienso como tú. Si yo tuviera que sentarme a decidir, a lo mejor no sabría ni por dónde empezar o sabría por dónde empezar, pero me costaría. Pero también es verdad que yo no me dedico a eso como tal. O sea, no soy un experto en arbitraje, no soy, ¿sabes? No dedico mi día a día a esto, no tengo tanto tiempo para revisar combates, para tal. O sea, me imagino que tiene que haber gente que sí que esté más capacitada y predispuesta a pegarle un par de vueltas. Yo, fíjate, te doy otra visión. Yo como entrenador, en mi día a día, yo intento que la gente tire. Y realmente estoy, o sea, tal como está, es que me estoy equivocando, ¿sí? Está claro que me estoy equivocando. Entonces, hostia, pero claro, yo lo que iba a hacer es judo. Entonces, el judo consiste en tirar. Es como que te estás dando ahí. Es extraño, es extraño. Y está claro que también preparamos secuencias tácticas y muchas secuencias de no tirar, porque está claro que es lo que es esto, y aprovechar eso. Pero, no sé, la mayor parte de las veces estoy intentando que la gente tire. Pero, es verdad lo que comentábamos el otro día en el Grand Prix de Zagreb, que creo que tú estabas comiendo pasta o algo así. Y yo te mandé un mensaje celebrando el show del Astro Italiano. Y tú me dijiste, ha sido muy listo. Dice, es el tercer sido contra el georgiano. Y realmente es verdad. O sea, acabas, él hizo una competición, ganó cuatro combates por y pon y dejó cero highlights. Pero en este caso, eso sí me gusta. Esa parte táctica sí me gusta, porque ahí lo has hecho perfecto. O sea, ahí Exposito lo hace clavado. Vamos, dos sidos a uno. Tú, así te puedes agarrarte, me acerco, me doy dos saltitos, te doy un empujón, no sé qué. Sí, dos, sí, dos. Eso es aprovecharse del reglamento. Perfecto. Eso es aprovecharse del reglamento y has ganado. Y eso me encanta. Yo sonrío cuando pasan cosas de decir, Dios, en qué momento de tensión y qué bien le funciona la cabeza. Y qué frial da para hacer eso. Qué bien. Y sin entrenador en la silla, que tenía a su primo en la grada. Eso es, eso es. Pero eso es muy diferente que simular. Pues eso, soltar un agarre o simular lo del codito de las narices o no sé. Eso no va con segundas, ¿no? Los combates anteriores. No, no, no. Porque también, lo que hemos dicho, ¿no? También en ese caso creo que el japonés lo hace mal. Sí, sí, sí. No, fue una metedura de pata de Tanaka. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí, sí. Tanaka que estaba dando un espectáculo. Sí, 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 sí. Había ganado su primera ronda muy bien. Pero le pasó lo mismo al de 60, ¿eh? Ganó la primera ronda muy bien. Y luego palmó contra el francés. El de 60, Kondo, las últimas veces que ha estado Fran en Japón entrenando, me dice que es su bestia negra. Es terrorífico, pero terrorífico. Y vino a entrenar, estuvo en el CAR una semana y luego estuvo en Benidorm. Este año no, el anterior. Sí, el anterior. Y no, el anterior creo que fue. Y yo lo vi entrenar y dije, madre mía. Digo, normal que este diga que es un animal esto porque ¿de dónde ha salido? Pero yo creo que luego el peso es como si le cortasen los brazos a ese chaval porque luego lo he visto competir en estos IJF y le gana a gente que no está mal, pero no son top, no son top. No, no, el otro día perdió con creo que Enzo ya, ¿no? En serio, no sé si con el francés, que no está mal, pero hostia, no, no es un tío top. No, no, bueno, si preguntas en Francia a cuántos menos 60 habrían llevado los juegos antes que a él. Sí, hay cuatro. Probablemente hay. Sí, sí, o sea, Rebol seguro, Valería Picard seguro, igual el Maxime Merlin este también, igual el Buda este que se subió a 66 igual también, no lo sé. Viene un 60 francés, jovencito, Dijol. Ah, sí, sí. Madre mía. Tercero para Junior, pero bueno. El tío tiene calidad para lo que quiera, va volando ese chico, lo hace muy, muy bien. Han pasado los juegos y ahora llega el baile de cambios de peso y demás. ¿Hay alguno que te gustaría ver o que te haga especial ilusión? De momento hemos visto pues a Van Dijk cambiar, parece que Toz va a subirse a menos 100 en Abu Dhabi y Yuldo Sef se sube a 81. Después de Tokio la verdad es que hubo muchos cambios muy molos, cuando subió Lombardo a 73 molaba bastante, Carnin subió también, se subió. Es que estás hablando de gente muy top que sube de peso ahí. Vimos a las chicas de 48 también, a Krasnick y a Bilody, además Bilody como saltaba a dos pues estaba la expectación esa de guau, a ver cómo le va a esta tía ahí. Ahora mismo no, yo creo que no hay nadie así que diga, tengo muchas ganas de ver en un peso más. No se me ocurre, de hecho es que eso, no se me ocurre nadie que diga, este va a ser, a mí me habría encantado antes de los juegos, que Maruyama hubiese hecho un try ahí en 73. Me habría encantado, porque creo que le habría salido además. Y encima Hashimoto es el japonés que menos me gusta de todos. Habría sido doble satisfacción. Y Maruyama es el japonés que más me gusta. No sé si es el japonés que más me gusta. Peleado con Murao, pero sí, uno de los que más me gustan. Entonces me habría... Es que Murao mola mucho, eh. Murao mola mucho más. Es maravilloso, es maravilloso Murao. Es un bailador. Que tiene un problema, que es que Kauri se le ha metido aquí, yo creo, en la cabeza y... Los juegos, o sea, al final es como, ostias, tío, si le estás bailando, tíralo ya, por favor. No lo tiran cuando tiran, es lo que hay. Y dos veces. Y dos veces, es que es eso, es que yo estaba viéndolo y digo, pero si le estás bailando, por favor, digo, haz algo ya que, ¿sabes? Ya está, ya le has dado todas las vueltas posibles, vamos. Pues nada, no, 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 y al final se complica y para casa. Sí. No, no, está escrito que no, no puede ganarle. Que no puede ganarle, sí, sí, está claro. Está claro. Le pregunté el otro día a Jorge, no sé cuál es tu opinión, si crees que tiene más mérito los, el resultado olímpico o el palmaris olímpico de Teddy o el de... Bueno, sabes por dónde voy, ¿no? Y a raíz de eso, le pregunté también luego si crees que Becauri o Abe podrían empatar con las tres medallas de oro individuales. Jorge me dijo que cree que Becauri no y que piensa que Abe podría. A ver, Becauri espero que no, porque no es un educa que me guste tanto como para que tenga esa... Está claro, es un top, pero no me gusta tanto como para que tuviese ese... Desarrollo, ¿no? Venga, Palmares, si me parece esto. Abe sí que creo que puede llegar. Puede llegar, o sea... De hecho, a priori, lo más complicado que puede tener es un Tanaka o algo así, que se vuelva loco y... Lo que pienso yo también, a nivel doméstico. Que si una vez clasifique y esté en Los Ángeles, lo normal es que sea... A ver, a priori, quedan cuatro años y ahí la gente baila mucho, pero bueno, a priori puede ser ese el problema. Pero claro, no sé si pueden llegar a eso, aún así. Y bueno, lo que me dices de Teddy o Nomura... Estás hablando con un tío que ha competido en 60 kilos. Sí, pero dejando eso a un lado... No puedo. La comparativa era la longevidad de Teddy en el sentido de si le juega a favor o en contra. El tener otros dos juegos extra en los que no ha sacado un oro. Ya. ¿Sabes? Porque no tiene el invicto. Ya, te entiendo. Está claro que yo también creo que es mucho más complicado ganar lo que ganó Nomura. También por el peso en el que está. Tres oros en 60 kilos, eso es una... Si lo de Smetov ya nos parece una burrada. Claro, lo de Smetov es una burrada, pero inhumana. Es que tres oros en 60 kilos... No sé, es que 60 kilos es ir al circo y coger a todos los trapecistas y ponerlos a bailar ahí y que siempre quede el mismo de pie. Es imposible prácticamente que pase eso. Entonces, me parece de tener un nivel estratosférico. O sea, no tener ningún sentido. Tres veces campeón olímpico en 60 kilos. No sé, es inigualable eso. Pero claro, si luego llega el otro y en 66, que no son trapecistas, pero son casi, lo hace, pues nada. Le daremos la mano y enhorabuena. Y es que Abe tiene 26 años, creo que es, ¿no? Llegaría con 30, creo. O sea, sí. Que con 30 años va a estar muy duro todavía ese tío. Sí. A priori, sí. Luego lo que decimos. O sea, el futuro, pues, realmente no existe porque no sabemos lo que va a pasar. Pero podría llegar bien. Si Smetov ha ganado a su edad, ¿no? Eso es, eso es. Fíjate. Sí, a ver, es probable que pase. Es probable que pase. ¿Crees que es más probable con Abe que con Pecaburi, entonces? Sí. Creo y espero, las dos. Es que no es lo mismo. Desde luego, desde luego. Es que Pecaburi también es bastante superior ahora mismo. No sé cuánto le va a durar esa superioridad. Pero ha perdido durante el siglo. Sí, sí, sí. Ha perdido, es cierto. Ha perdido. Y, bueno, lo que pasa es que eso, llega a los juegos y gana. Pero no es lo mismo que este bicho. No, 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 ni... No hay color para mí. De hecho, uno es no sé cuántas veces campeón del mundo y el otro no lo ha sido nunca. Por poner un poco en comparación. Quiero decir, es... Sí. Es un poco... Vale. De cara a Los Ángeles, que aún está muy lejos, ¿tienes algún nombre por ahí de alguien que creas que puede... No te digo ya ni hacerlo bien en Los Ángeles, ni clasificar, ni siquiera, ¿no? Pero alguien que creas que puede hacerlo bien en el próximo ciclo. O sea, no tiene... Puede ser un joven que lo está haciendo bien en cadete o junior. O alguien que sea senior y a lo mejor no ha tenido un gran ciclo, por lo que fuera. Mira, es que ha sido el europeo junior ahora y, bueno, yo veo muchos combates de junior, senior, cadetes, veo de todos. Y entonces conozco bastante ahí, bastantes judocas. Pero hay un chico francés de 66 kilos, Renard, no sé si... Sí, sí, sí. Es maravilloso, pero maravilloso. Ha quedado tercero de Europa, ¿eh? Pierde combates y así. Y yo no lo tenía visto hasta Málaga del año pasado, que queda campeón en Málaga. Pero qué judoca. Pero qué judoca. O sea, yo se lo decía cuando volví a David, a Alfano, a Raquel, así les decía. Digo, hay un chico, digo, que es que eso, en cuanto físicamente esté a nivel senior, que lo estará. O sea, mamma mía, cómo hace judo, cómo hace judo. Y me encantaría verlo porque eso, porque es un jugón, pero un jugón de verdad. O sea, es eso a priori. Luego, no sé, hay jóvenes, hay gente buenísima. Es un peso en el que puede tener espacio, además, porque no sé cuánto va a durar Kiard. Y luego Gober se ha subido a 73. Quiero decir, ese 66 francés está mucho más descubierto que si, por ejemplo, se quisiera meter, yo qué sé, en 60, por ejemplo. Tienes ahí a un Valadie Picard que te lo va a poner muy complicado, a priori. Kiard creo que es del 95, yo creo que es del 95, 94, por ahí, andará. Porque hacía con Fran, debe ser del 95 o 94. O sea, que ya empieza a ser mayor. Y bueno, yo creo que un chaval de estos... Tampoco es un tío que haya, pese a que ha tenido sus momentos, que es medallista mundial, está a punto, es el medallista olímpico aquí también. De hecho, esa me dio un poco de... Fíjate que esa, viendo además ahora a posteriori todos los resultados de los franceses, esa me dio un poco de rame que Kiard no la sacase. Porque, joder, a mí Kiard es un tío que me gusta verlo en el canal. Me gusta decir, guau, aquí va a pasar cosas. Van a pasar porque ese tío se va para adelante como, vamos. ¿Él la perdió con Bieru, fue? Pierde con Bieru, sí. El bronce lo pierde con Bieru. ¿Y querías que perdiera Bieru o preferías que palmara con Kyrgyz Bájev? O sea, que se metiera en semis y tal, ¿no? Exacto, exacto. O sea, Bieru, por favor. Bieru, si tengo que destacar otro nombre de los juegos, ese tío, o sea... Sí, sí, sí. Es poesía lo de ese tío haciendo judo. No sé, es una maravilla, ¿no? Y a mí, yo también me alegré mucho de su medalla. Un tío que ha sido, además, número uno todas las semanas que ha sido, que ha hecho un mogollón de compes, siempre haciendo un judo súper espectacular. Y si no estuviera el monstruo estratosférico que hay en esa categoría, a lo mejor el tío sería campeón olímpico. De hecho, es un combate que hacen, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un combate que hacen, que le dan un par de sustitos y un par de cambios así, que nadie lo pone a temblar así. Es que es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Es muy, muy bueno, Bieru. Sí, muy bueno. De hecho, una que le deja, el otro lo empapela. Sí. En una que le dais, pues ya estás, pero... Sí. Bueno, es que el otro no perdona, es que el otro es un asesino. Aparte de que sea muy bueno también, es un criminal. Muy bueno. No sé si tenías algún nombre más que decir de estos jóvenes que tal, que te he cortado hablando de lo de Kiar. Y si no podemos pasar a otra cosa. No. Así que alguien que... Me gusta el Azerbaiyano de 60 también, el nombre complicado, el que es campeón de Europa Junior. Sí, sí, sí. Me parece muy bueno, muy, muy bueno. Y de hecho, creo que no le han dejado salir este final de ciclo los Azerbaiyanos, porque estaban ahí Agayev y Bayramov. Pero si no, habría estado al nivel de ellos seguro, porque es que ese tipo, muy, 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 muy bueno, haciendo un judo súper elástico, difícil de tirar, un guerrero fuerte, porque luego Frank cuando se ha agarrado con él en concentraciones así, me dice que duro. Me parece... El apellido es Mirvayev, no sé. Sí, sí, sí. Sé quién es. Un apellido extraño de estos, pero... Sí, impronunciable. Pero el tío es muy, muy bueno, muy bueno también. No sé. Y vamos, si pensas en un rato, seguro que saldrían 10.000, porque hay gente jovencita, bestial de buena. Pero así a priori esto, te diría. Vale. Quiero hacerte una pregunta. Te la comenté antes, por si querías prepararte la... Y demás. Que es que a lo mejor traigo una sección en la que, pues cuando no haya mucha actualidad, como por ejemplo estas semanas y eso, a lo mejor traigo invitados, que por cierto, si te apetece, pues puedes venir tú también, por supuesto. Y les pediré que preparen como que tres... No sé. Estamentos, ¿no? Sentencias o algo así. Y sobre judo, ¿no? Como que frases lapidarias, por así decirlo. Y debatir sobre ellas. Sobre si estamos a favor o en contra, ¿no? Y yo quería preguntarte, porque mi judoka favorito, dejando memes y tonterías del personaje aparte, hasta que se retiró era Anshan Grimm. Y mi judoka favorito de verdad ahora es Jongwon Lee, el coreano. Que me encanta. Entonces yo te quería preguntar si crees que Lee puede llegar a ser mejor que Anshan Grimm. Aunque sean pesos distintos, pero cuando se retire, que tenga como que mejor carrera, mejor legado. Puede que tenga mejores resultados y todo, pero no va a ser mejor que Anshan Grimm. Como judoka, como judoka global. Anshan Grimm, eso ha sido poesía también. O sea, ese tío... Pues sí, ha coincido con Ono en el tiempo. Y eso es duro. Pero vamos, o sea, a nivel... O sea, es que también lo que me pasa a mí con Anshan Grimm es que como que su forma de hacer judo me... O sea, me gusta mucho, porque es la forma con la que yo... Si tuviese que diseñar a un judoka que lo construyese yo desde el principio hasta el final, sería Anshan Grimm, diestro, en vez de zurdo. Pero es como me gusta hacer judo, como más o menos yo entiendo el judo y me gusta entenderlo. No sé, es una pasada. Es una pasada. Anshan Grimm ha sido un judoka... No sé. O sea, en la historia del judo hay pocos judokas en la historia. No te hablo de la historia actual. En la historia en general, pocos judokas que me hayan gustado tanto o más que Anshan Grimm. Te diría... ¿Sabes qué otro judo que me ha gustado mucho? Y que luego no he escuchado a mucha gente que sea su favorito, pero yo también tengo ahí un esto. King Jebun. King Jebun. Madre mía. O sea, ese tío también era algo que decía, pero esto es imparable. Este tío es imparable. Y ese sí que era diestro, además. Ese tío es imparable, ¿no? Es como... Es que es el mejor haciendo todo. Es el mejor haciendo las manos. Es el mejor tácticamente. Técnicamente lleva un ritmo exagerado. Puede estar tres días aguantando ese ritmo. ¿Quién va a ganar a este? Pues Anshan Grimm me pasa un poco eso. Anshan Grimm es un tío que siendo campeón del mundo y medallista olímpico, yo creo que su palmares no le hace justicia. Y ya es decir, ¿eh? Porque es un tío que es campeón del mundo y medallista olímpico. Pero si tú piensas en Anshan Grimm como Yudoka y te dicen, este tío es campeón olímpico, dirías, obvio que sí, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no va a ser este tío campeón olímpico? Entonces, la putada es eso que ha coincido con Ono en el tiempo. Y que no le dejaron ganarle cuando le ganó. Y que no le dejaron ganarle. Que no le dejaron ganarle. Y que en los... Los juegos, ¿no? En los juegos, ¿no? Lo hace con este, con el georgiano, con Sadotasvili. Ah, pensaba que ibas a los de antes. Que es cuando patina. No, no. Hace con Sadotasvili y se pega en un combate. Sí, sí. Sadotasvili, o sea, ahí pelea toda Georgia con él. Es exagerado. Es exagerado. Y le queda una vida más todo el rato. Y una vida más. Y aguanta, y aguanta, y aguanta, y aguanta. Y se la acaba llevando. Pero, madre mía. Y el camino que llevaba, porque Changrin, yo creo que ese debuta con Basile ese día y se pega luego con Turaev, creo. O sea, quiero decir que no tuvo al de... Creo que Turaev había ganado Banque y pierde luego con Changrin. O sea, que no tuvo a uno de Gambia por ahí o de Seychelles o eso, o un combate fácil. Quiero decir, estuvo sudando desde el primer día. Sí, y lo que estaba claro es que si alguien tenía que llegar a la final con uno y apretarle de verdad, tenía que ser él. Tenía que ser él. O sea, el resto de 73 kilos, siendo 73 kilos, fíjate de lo que estamos hablando. Pero nadie estaba a ese nivel menos este y, bueno, pues pierde ahí y no puede... Y no pueden pelear. Pues bueno, pero vamos, demuestra un nivel exagerado. La cosa es que Lee, que no sé cuántos años tendrá, 23 a lo mejor, 24. O... Sí. ya tiene por lo menos el mismo palmares olímpico que él si no queremos contar la medalla olímpica por equipos. No es campeón del mundo. No es campeón del mundo, eso es verdad, pero tiene tiempo para a lo mejor serlo, eso no se sabe. Yo no me lo imagino pegando la patinada que pegó a Anshangrim en Río. Tiene un nivel, ese tío. Tiene un nivel. Y del mismo modo que este tuvo a Ono, el otro ha coincidido con otro monstruo que es a menor escala, Gary Galasvili. Por supuesto, no son comparables, pero le ha ganado. Yo creo que si... Ahora el otro como... Y no solo le ha ganado, sino que yo creo que le ha ganado otras veces que no le han dado el combate. O sea, en el Mundial de Abu Dhabi de este año, yo creo que hay un coach por ahí que podrían haberle dado... No, no. ¿Y los juegos de este año? Sí. Hostia, ese Wasari que dan a favor de Gary Galasvili, al día siguiente lo están borrando en muchas otras acciones. Sí, sí, sí. No, 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 no. Cuando encima el combate le está pegando una paliza, en verdad. Le está pegando una paliza el coreano. Y habría sido una final contra Nagase. Bueno, es que Nagase... Nagase... Nagase y Juegos Olímpicos también es estrellita. Sí, sí, sí. Pero no lo ha hecho mal cuando se han pegado cuando se han pegado con él. No, 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 claro que no, claro que no, pero no lo ha hecho mal porque es un superclase. Pero aún así no me da las mismas que Anshangrim. Es que Anshangrim, macho, guau, 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 guau. ¿Te pesa un poco la nostalgia, crees? O no, no está tan lejos, no en el tiempo. No, hostia, te voy a contar una cosa que me ha pasado con Anshangrim que es curiosa porque o sea, ha estado en el curso de Girona este fin de semana pasado o el anterior ha estado en el curso de Girona. Pues bueno, ya ha habido varias personas que me han dicho que hablando con él que les había preguntado por mí, Anshangrim. Como que él les había dicho que somos colegas y no sé qué. Sí, sí, sí. Claro, yo cuando iba a Corea a entrenar, Anshangrim no estaba todavía. No estaba todavía. Además, Anshangrim ha estado en Japón mucho tiempo. Sí, sí, sí. Estudiando y así no he coincidido con él nunca jamás. Sí que es cierto que al ser amigo de los otros chicos coreanos alguna vez nos han presentado y así y hemos hablado dos o tres veces. Pero el tío como que iba diciendo por ahí oye, ¿dónde está Dani? Es que no hay, ¿eh? Pero que digo que dice este hombre digo que no sé digo que joder, orgullosísimo, ¿no? Pero no somos muy amigos, no sé. Es como si llegara Giovanni expósito y pregunta por mí. Es claro, un poco así decía joder. Digo que tiene que decir ese tío que es mi amigo. Ese tío es una súper estrella, ¿sabes? Está genial, pero no sé, es raro. Sí, sí, sí. Pero bueno, hostia, mola. Mola, mola. Yo creo que sí que lo puede superar, ¿eh? Te digo también que yo tengo el componente además también que es subjetivo de que yo empecé el proyecto de judo y blanco justo después del europeo del 2022 y él y Mimi Hu petaron un mes después en el Grand Slam de Tiflis. Entonces, son dos competidores a los que le tengo mucho, mucho aprecio desde la distancia, claro. Y, por supuesto, si se pegan con un español quiero que pierdan y con muy pocos más querría que perdieran, creo. Y, sí, bueno, vamos a dejarlo aquí. Eso, o sea, como que tengo ese componente sentimental también, ¿sabes? Que han nacido un poco con todo. Es que con los coreanos tengo ahí un especial porque está, estuvimos mucho tiempo ahí entrenando, entonces tenemos muchos lazos allí con ellos y buenos amigos, entonces como que siempre me trasladaron eso el ojo la pierda a Japón, siempre, ¿sabes? Que yo les decía a ellos tenéis que pensar lo mismo con Francia vosotros, esto es igual. Tenéis que mostrar empatía por nosotros, ¿sabes? Pero, pero, pero sí, sí tengo ahí esto con los coreanos que aparte que me encanta la estructura general que tienen haciendo judo que viene como súper de generación en generación, ¿no? Hay muchísimos coreanos que hacen, mi amigo Kim es un coreano que hace un poco diferente al resto de coreanos, pero luego el resto de coreanos se hacen, y además es curioso porque todas las chicas coreanas se hacen de una manera y todos los chicos coreanos hacen de otra, pero hacen igual entre ellos, entonces es mola. Les fue bien en los juegos en general. Sí, sí, y eso que parece que no están en su mejor momento y así, pero al final siempre sacan sus medallas y el gordito es un artista, es muy bueno. Y la chica de más de 78 también es muy, muy, muy buena. Muy buena. Pero sí, iba a decir Kim, los dos son Kim en realidad y hay muchos más Kim, pero sí, Kim es más cienes, es muy bueno. Yo no sé si sería subcampeón olímpico si hubiera estado Tassoev, pero probablemente sí porque él habría caído por la parte de Teddy. O sea, a lo mejor el que no habría sido finalista, quiero decir, creo que Kim habría llegado igual a la final por su lado. Claro, eso es, eso es, porque habría ido por el otro lado según el sorteo. Bueno, yo creo que el resultado habría sido exactamente igual. Lo único que habría sido, que bronce habría sido el ruso. Ah, hostia, ¿crees que Teddy habría ganado igual? Sí, sí. Hostia, Teddy en los Juegos Olímpicos. Estuvo muy bien, yo lo comenté con Jorge el otro día que además ganó tirando, nada de judo que no le gusta a Magdov. Yo creo que Magdov le da el pulgar hacia arriba después de verle, ¿eh? Vamos a tener yo creo que Teddy estaba preocupado porque había hablado con él antes y dijo, hostia, este tío aquí, me ha dicho este que hay que tirar, me ha dicho este que hay que tirar. Este caballero cristiano este va a venir aquí a hacerme las cruzadas. Encima, encima eso, había tenido jaleo con el georgeano antes, sí, esto tengo que acabarlo alto, si no, se me va a quedar. O sea, qué escena, qué escena. Que sea más fea. Sí, perdón de la palabra, pero los dos muy bobos. es que estáis haciendo, pero este es el patio del cole y tenéis 13 años, o qué, pero es que no sé. No sé, muy feo, muy feo los dos. O sea, que tú crees que Teddy habría ganado, crees que habría cambiado el oro en algún otro peso si hubiera habido rusos. Yo creo que sí, ¿eh? Y yo creo que aquí a lo mejor habría ganado Tassou, Teddy estaba recorriéndose el mundo. 60 no, 66 tampoco, 73 tampoco, 71, ya, sí, ya sé qué peso, menos de 100. Menos de 100, yo creo que seguro. Kanikovsky, Kanikovsky. Sí, creo que ganaba seguro. Y yo creo que en 90 a lo mejor también podrían haber rascado algo si ese tío hubiera estado. Y en chicas... 70. Yo creo que, bueno, es verdad que Matich estuvo muy bien, pero yo creo que Taimazova no estaba compitiendo muy bien este año, pero yo creo que podría haber. Me veía así, pero yo campeona, creo que no. Pero bueno, pero Kanikovsky, hostias, uff. Y eso que costó Jeff, me quito el sombrero, más artista. O sea, ese tío en poco tiempo a mí me ha cautivado. Digo, qué bueno, qué buenísimo. Salvo el judo en semifinales cargándose al grandote uzbeko. Se le escapa algún jetazo por ahí. Que el tío, bueno, a Nikon, sin ir más lejos, a Nikon, la que le da uchi mata, digo, hostias, me cago de la leche. De hecho, tiene una foto por ahí, bestial, bestial. Y... Bueno, ex campeón del mundo, campeón de másters, medallista olímpico, quiero decir. Tiene todas, eh. Se los beco. Y construyó mucha suerte en la final, eh. Bueno, mucha suerte. O sea, no sé si llamarlo suerte o... Suerte de que su rival hiciera eso. Eso te iba a decir, o no sé. Normalmente tu rival no hace eso. Sí, yo creo que los georgianos estaban celebrándolo en la grada disparando y una bala le dio o algo. Porque digo, si no, no entiendo. Digo, ¿qué hace este hombre? Digo, es que ya... Inexplicable, igual es el mayor error por relevancia y escenario y tal de la historia del judo. No lo sé, mayor error individual ahí estará. Muy pocas, se me ocurrió. Es que es una final olímpica. O sea, no hay un escenario mayor donde meter la pata. Estaba hecho, pero hecho del todo. Sí, sí. A 20 segundos o a 17 segundos o así tenía solo un sido además. Y son dos seguidos. Es, no sé, inexplicable. O sea, completamente inexplicable. Sí, sí, sí. Tendrá pesadillas con eso. Yo analicé un poco el equipo de Georgia con Aranda antes de los juegos y coincidíamos en que Sulamanice es un tío que es muy bueno pero que a lo mejor porque no deja highlights o que le falta algo de carisma o tal como que no estaba en la primera línea de favoritos, ¿sabes? Y como que lo confirmó un poco ese plan de tío es que hay algo aquí que hace que no pueda ser campeón. Y creo que ha perdido también un par de combates por medalla en campeonato del mundo. Yo creo que también le pesa a nivel de fuera que bueno, el que ha tenido delante mucho tiempo ha sido Lipo, ¿no? Y Lipo lejos de los resultados que es una locura. Es como muy carismático. Sí, sí, sí. De siempre. Entonces, como que se ha juntado el que uno es muy y otro es cero. Entonces, habría sido chocante que ganara la medalla que nunca ganó el otro, de hecho. De hecho, me acuerdo de estar pensando en eso en el combate. Digo, mira, va a llegar este macho y todos los años que ha estado Lipo Artirian y ahí peleando y peleando y peleando por acabar siendo campeón en cualquiera de estos megatorneos, lo va a hacer este en uno. Es lo que pasó en 73. Es lo que pasó con más autoridad. O sea, Heidaro sí que realmente era el mejor de peso. Heidaro fue maravilloso también. es imparable. Es que no sé cómo le pueden meter mano. A mí el único judoka del mundo que se me ocurre que gane a Heidaro es... Uy, no me sale ahora el nombre. El japonés de 73, el otro. Isihara. Isihara, eso es. Isihara, pero bueno, porque ese tío, yo creo que ese tío, antes que hablábamos de gente que va a sacar la cabeza, bueno, ese tío, ese... Sí, sí, sí. Bueno, es que ya la ha medio sacado, pero ese tío, bueno, bueno, eso es un espectáculo, pero un espectáculo. Sí. Es un show. Yo pensaba que Heidaro podía palmar con Lombardo porque tenía mal récord con él, pero claro, pecho frío antes. Pecho frío antes y luego que la dinámica, bueno, de hecho, no hay nadie que tenga, que sea campeón de Europa, campeón del mundo y campeón olímpico, es una burrada, es una burrada. Casi, es verdad, pero vamos, este es que lo ha hecho, es una locura. O sea, no puedes perder, no puedes perder en todos los torneos. Encima llevaba, antes de esos, llevaba varios más ganando porque creo que el último que no gana es ese de Kosovo que es como que no me dio de broma, pero no contaba para el ranking y tal. Y antes de ese había ganado Bakú del año pasado, ganó Bakú este año también, o sea, es que lleva una buena racha. Y 73 kilos, estamos hablando. No, no, que es una categoría en la que igual el número 20 o 22 del mundo te pega un susto porque es buenísimo y simplemente está ahí porque lleva siete meses sin competir por lo que sea, ¿sabes? Sí, el número 20, el número 40. Jorge Cano, coge a cualquiera del top 5 y es muy capaz de ganarlo. Ha ganado a... Es muy capaz de ganarlo, de hecho, se los ha ganado. A eso voy que... Total, sí. El otro día bromea con él porque él ha ganado varias veces a Gaba. De hecho, todas las veces que les ha tocado le ha ganado y lo ha ganado bien. Pero bueno, Jorge es un tío que necesita estar un tiempo tranquilo y bien y Jorge es un súper top, o sea, bueno, lo ha demostrado, le ha dado destellitos ahí pero, bueno, tranquilidad que le queda todavía cosas que enseñar, ¿eh? Sí, sí, Jorge es muy bueno. Yo le pregunté si va a vender seminarios o algo sobre cómo ganar a Gaba. Se podía hacer sal a tu primer millón como ya dos fitness pero Jorge ganó. Es que confunde Jorge porque está como siempre está de cachondeo así que no sé qué tal y parece que te lo tomas ahí pero, o sea, Jorge es un chudota de locos, o sea, Jorge es una bomba. Es brutal, sí, sí, sí. Va a estar también curioso 73, ¿eh? Para el próximo ciclo en España. Va a estar... Pero divertido, va a ser divertido, pero divertido, ¿eh? Muy divertido. De comer palomitas viéndolo. Sí, sí. Es que... O sea, Jorge, Salva, Sujalijev, el otro chico más jovencito, Rivín, Javi Peña, Josan, no sé bien qué idea tiene o qué es esto. Sí, sí. Alberto Gaitero. Sí, claro, claro. Yo iba también un poco por ahí los tiros. Alberto Gaitero, todos sabemos 100% que va a ser un tío top en menos de 73, igual que si peleasen menos de 100, o sea, lo va a ser porque su nivel de competición es bestial. Madre mía lo que hay ahí metido. Más luego, son cuatro años, lo que venga detrás, que seguro 100% alguno va a levantar la cabeza. Que hay gente muy buena detrás de esos, también, que hay gente que tiene mucha calidad. Entonces, es, que den un cambito físico o un cambito mental y están ahí también. Bueno, eso va a ser, eso va a ser divertido, divertido. De hecho, el otro día en Zagreb, los dos se quedaron, o sea, perdieron sus combates un poco antes de llegar a cuartos, pero por detalles lo que comentábamos, sí, sí, pero se podían haber metido los dos ahí. Bueno, fíjate esto que decimos del nivel, ahí en Zagreb quedan terceros, Clacar, el croata. Clacar, le llamo yo. Exacto. Y el belga, que no me sabía, que tiene un apiado acabado. Pachaef, ¿no? Acabado en Ruz, sí, acabado en Ruz. Sí, sí, pues esos dos chicos, Sergio García, el chico que está aquí en el CAR, este último año pasado les ha ganado a los dos y que lo hemos estado hablando con él estos días. Fíjate, esos dos tíos, sacan medalla en un gran país. Y compitieron muy bien, o sea, no es que sacaran de rebote y tal. No, son tíos que están a ese nivel. Entonces, pues eso, chicos como Sergio García o otros que son capaces de pelear a ese nivel, es que ojo, que va a ser 73, divertido, divertido, pero divertido. Vamos a tener varios pesos así, ¿eh? De estos que van a estar bonitos. Bueno, 52 kilos. 52 va a ser muy bonito también. 52 kilos. Sí. La que va a haber ahí, la que va a haber, eso sí que va a ser de palomitas, ¿eh? Yo tengo ganas de que llegue ya el año que viene y empecemos ya a ver un poquito más de acción porque en lo que queda de este año tampoco queda tanta cosa. Además, como Abu Dhabi coincide con Málaga y luego a lo mejor Tokio coincide con el campeonato de España, no sé cómo estarán las cosas para salidas del equipo nacional. Entonces, a lo mejor hasta el año que viene no vemos como que una convocatoria buena, buena. De verdad sale, sí, sí. Pero, pero, ostras, 52 kilos. Además, lo que va a pasar es que, bueno, quizás Mireya, sí que es como la más mayor que va a haber ahí desde donde Mireya es la más mayor y Mireya es del 99, creo que es, o sea que, fíjate que no es nada mayor. Pero, y que puede que solamente haga un ciclo más y ya está, pero es que el resto se van a pegar dos o tres ciclos a puñetazos. Sí. Eso va a ser, eso va a ser bestial porque las niñas que vienen atrás, por detrás de estas que son cadetes, juniors y así, es que son una banda de criminales también, ¿eh? Entonces, va a haber ahí, vamos, va a haber ahí tortas pero de las chulas. Sí, 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 sí. Eso es, bueno, se habla muy bien de la salud del judo nacional. Y pasa lo mismo en 48 kilos, ¿eh? 48 kilos, todo lo que viene joven, mía, es que hay medallas europeas y mundiales cadetes y juniors así como si las tirasen al aire. Bueno, y algunas no han sacado medalla todavía, pero ya han estado peleando por medalla o en fases finales o de competiciones grandes este año. Algunas que vienen por detrás. Sí, 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 pero esas las que ya están más cerquita, pero es que eso, las más pequeñas todavía, yo creo que este año y estos dos años atrás hay medallas europeas y mundiales en 48 kilos y en 44 siendo más pequeñitas ahí. Eso, cadetes, juniors, sub-23, o sea, es que hay en todas, en todas hay medallas europeas y mundiales, es que lo que viene es bestial en esos pesos. Sí, no sé, va a ser divertido, va a ser, sí, podría apostar de comer a alguno de estos para ver si suben unas cuantas de estas, sí. Hasta 70 por ahí, faltan 70, 78, esos nos faltan ahí. Sí, en 70 no vamos tan mal, pero a partir de 78 sí. Ya te digo, mancha. yo espero que ahora que en los Juegos España por equipos lo hizo también y yo creo que además fue muy emocionante porque si hubieras perdido igual contra Países Bajos o contra Israel o algo así, pero al ser contra Japón, pues yo qué sé, yo creo que es como que mola mucho a la gente y yo espero que ahora ya en europeos y mundiales se empiece a enviar equipo. De hecho, en europeo junior hemos competido por equipos. Lo vi, lo vi. Hemos quedado séptimos que no está nada mal para ser la primera vez que competíamos y así, pero tú fíjate, estoy haciendo la acreditación y digo, tal, competimos por equipos, no sé qué, como que lo hacemos y el entrenador alemán que luego encima nos toca con ellos me dice, ¿competís por equipos? Y yo, sí y tal. Y yo, ostras, es la primera vez, ¿no? Y yo, sí y tal. Y así, pues es que España tal siempre y yo digo, me cago en la leche y digo, si es que encima nos tienen ahí respeto y no competimos nunca por equipo, digo, qué rabia. Y luego coincide que nos toca con ellos y les ganamos, ¿no? Sí, 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 es como coincidencia, pero, pero, ostras, y ahí en este europeo junior, porque se hizo daño David. David, sí, sí. Se hizo daño que... Con Alemania, ¿no? De hecho, creo. Sí, sí, con Alemania, con Alemania, hace así como un eri y se le queda el codo atrás y se hace daño. Pero si no, ahí en este europeo yo creo que para sacar medalla, igual a Cervallan que eran, que nos tocaría, nos habría tocado con ellos semifinales y eran, tenían un equipazo de esos bestial, no, pero al resto yo creo que lo podemos ganar absolutamente a todos, entonces, que está bien que se hayan abierto los ojos con eso porque, mira, si nos dan la oportunidad de pelear por equipos, yo creo que lo podemos hacer bien. A Cervallan paradójico, porque no estuvieron en el por equipos de los juegos porque les faltaban chicas, básicamente, pero llevan un tiempo trabajando y ya están, ya están ahí, o sea, van a estar ahí ya. Cadetes Junior, ya hace un par de años ya empezaron con las cadetes a sacar, esas chicas ya se han hecho juniors y ya sacan en el campeonato de Europa y en el campeonato del mundo de juniors y en cuestión de dos, tres años están. Sí, van a estar ahí para... Van a salir, sí, está claro, está claro. Para Los Ángeles, sí. Yo creo que España, lo que tú decías de que a lo mejor en el junior se podría sacar medalla tal, es que si en los juegos hubiera habido un poco más de suerte con el sorteo y no caes con Japón, te metes seguro, aunque sea en vía repesca o algo así, porque ves los equipos que llegaron y es verdad que sobre el papel veías España y decías no tenemos una chica en más 70 pura como tal, Nico a lo mejor en menos, o sea, en más 90 pues contra un pesado muy grandote yo que sé, tal, pero luego... Te tocó el más grande. Sí, pero decían que estaba medio lesionado, además, Saito no está bueno, ¿no? Que tenga cara de triste no si está lesionado. Lo decía Neil en la retransmisión, decía que estaba lesionado y que se planteaban que no sabían si iba a salir contra España, pero no sé si será verdad. A mí es que no me gustan mucho Saito, la verdad. A mí tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco, me parece un más de 100 japonés de los de siempre, de los buenos. No, 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 llevan un tiempecillo, eh, sí, les tuvieron la mala suerte, yo creo que no han sacado un... Tuvieron la mala suerte de que Cagreura como que pegó el subidón ahí justo cuando ya tenían el equipo escogido y entonces fue que fue cuando ganó a Teddy y luego fue campeón del mundo, pero claro, en un mundial prejuegos que a veces hay que poner el asterisco, pero sí que llevan tiempo sin sin gran nombre ahí. No sé. Sí, veremos a los rusos en Los Ángeles o seguirá el Beto. Yo ya no sé porque yo tenía clarísimo que estos juegos iban a venir, pero... Ellos estaban en Zagreb, a priori tenían equipo y luego creo que no compitió ninguno. Ya. Ellos estaban inscritos porque me acuerdo de verlos ahí y al final no compitieron. Entonces no sé si... ¿En Zagreb te refieres? ¿En este...? Sí, sí, sí. Pues yo no me acuerdo en eso. No sé, no sé muy bien... No sé muy bien cómo... Es que como es algo político que tampoco depende como tal de eso. Es un poco a ver cómo respire la gente en general y lo que les apetezca hacer. Es un tema complicado. No sé, no... Es un tema complicado y aparte difícil de predecir porque no sabes muy bien... No, no sé. Lo he preguntado un poco de broma en realidad, porque realmente es imposible saberlo. Saberlo, claro. Es algo que trasciende al judo. Ya no depende solo del judo porque en judo de hecho están compitiendo ellos en competido. Está claro que es una putada para el nivel, ¿no? Es como... Hombre, sí, sí, claro. Son buenísimos. Indudable que son buenísimos. Entonces, bueno, yo qué sé. Veremos. Siempre pueden hacer como mamas de cofe e irse a otros países tipo Emiratos Árabes o tal. Va a debutar por todo lo alto en el Gran Slam de Abu Dhabi, ¿eh? Sí, ¿eh? En casa. En casa. Qué maravilla. Qué suerte la suya. No sé. Es que esas cosas... Ya. Pues eso. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Hemos repasado ahí todos los temas que teníamos apuntados. No sé si quieres comentar algo más o algo que se nos haya pasado. ¿Quieres rectificar tu decisión de Anshan Grimm? Que has estado ahí con el subconsciente dándole vueltas, ¿no? 100%. O sea, si es que no... O sea, se me ocurrirían cosas objetivas de contar a favor de Lee, pero es que Anshan Grimm no... O sea, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Es imposible. Sí, yo creo que es difícil, ¿eh? Escogería. Además que con uno lo has visto todo y con el otro es jugar a hacer judicia ficción porque igual se retira pasado mañana. O sea... No, podría ser. Pero de hecho, de hecho, Anshan Grimm se retiró que yo dije pero no, por favor. Digo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que hacer crufit? ¿Estás loco? Me rompió el corazón a todos, ¿eh? Uy, sí. Luego, no sé en qué salida lo vi. Ah, en Kazajistán, este año no, el anterior, había ido de entrenador y... Ah, sí, sí, es verdad, él estuvo de entrenador. Bueno, que casi provoca una avalancha porque los niños kazajos son el mayor fandom que hay en el mundo del judo y yo creo que está en Kazajistán, es una locura. Pues se le ocurrió subir una vez a las gradas y le tuvimos que hacer pasillos así entre unos cuantos entrenadores que estábamos ya así cerca para que bajase otra vez porque si no se lo llevan, yo qué sé, se hacen una comilona con él, exagerado. Bestial, ¿eh? Pero ahí, madre mía, yo lo vi, digo, pero este tipo, o sea, estaba engorrilado, o sea, era algo bestial, muy, muy fuerte. Hombre, yo creo que si hubiera seguido habría estado seguro en París. Segurísimo. No lo digo por eso, que no es una retirada a priori por motivos deportivos que digas, mira, es que yo creo que no tal, no... Claro, es que es muy extraño, o sea, no sé si tú me dices, no, es que el tío está cansado de entrenar, quiere dedicarse, ¿no? Como pasa en Asia muchas veces, que se dedican ya a emborracharse siete días a la semana y a, yo que sé, a vivir la vida de otra manera. Sí, sí, sí. Pero no, no. Pero es que el caso es que el tío está top uno o top dos de Corea de CrossFit y que va... Vamos a ver, tío, si te has hecho un animal, tienes calidad para hacer lo que te dé la gana, ¿por qué te has ido? Nos has pegado una puñalada al mundo del judo, ¿qué haces? La verdad que sí, 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 sí. Me interesa y que luego se lesionó Sendochir también ahí a última hora y no pudo entrar. Nos quedamos sin... Casi sin podio de Tokio, para repetir. Luego salió a tu asbir y duro poquito, que era el único de los cuatro que quedaban. Sendochir, ya que hemos sacado de encontrar otra curiosidad. Este año, en Kazajistán también, joder, es que fíjate, en Kazajistán pasa muchas cosas. Tengo la suerte de ser muy amigo de Tazagán Batar. Sí. Y somos muy colegas y no sé, hemos coincidido en mil campeonatos y no sé en qué momento hemos coincidido, pero nos hemos hecho colegas y esto. Y estábamos comiendo en el restaurante del hotel, estábamos ahí comiendo y pasa a Tazagán Batar y me dice, oye, ¿has visto a los chicos mongoles que he quedado con ellos? Aquí no están. Y yo digo, pues diría que hace un rato han pasado Sendochir y Taibán y así acaban de pasar detrás mío y se han ido para allá. Y dice, ah, sí, ¿por dónde? Y digo, ven, y voy yo delante de él y él viene detrás mío y hace así, y se tira como para un lado del pasillo y yo miro para el otro y para el otro estaba Sendochir con un cigarro en la mano. Preocupado, ¿no? Cuando hago así, miro, miro para Sendochir y digo, digo, hostia, no sé si llamarlo o no, ¿sabes? Digo, digo, no sé. Y ya Sendochir se giró para mí, vio al otro y salió corriendo y digo, no sé, no sé qué hacer, qué cosa más extraña, qué situación más rara. Pero, no sé, al final es que son otra cultura esa gente, no sé. No, no, total, total, sí, sí. Muy bueno. Vale, Dani. Pues nada, tío, muchas gracias por tu tiempo. Nada, un placer, ya lo sabes que cuando quieras hablamos de judo. Me acabo todo el día hablando de judo, así que es fácil. Un ratito más se puede, ¿no? Sin problema. Vale, pues muchas gracias, Dani. Te avisaré cuando lo suba, probablemente mañana, si me da tiempo ahora a tenerlo listo, revisarlo y tal. Perfecto. Vale, estamos en contacto. Muy bien, que vaya bien.